La situación del ciudadano, quien fue encontrado en plena vía pública con su cuerpo en llamas en la provincia de Chepén, se complica. Sus familiares esperan que con ayuda de la ministra de la Mujer y autoridades, Ricardo Rojas Muguerza, sea trasladado a la capital. Su madre vía telefónica desde Chepén clama ayuda. Haciendo lo posible, la ministra de la Mujer, tanto de ayuda a la Defensoría del Pueblo, gracias a las personas de buen corazón que le están ayudando para encontrar una solución que podrían llevarle a Lima para que él tenga una mejoría, señorita. No pueden llevar hasta el momento por el motivo, señorita, de que todavía no hay un hospital que tenga una cama UCI en Lima. Porque el hospital donde ellos han requerido, ya lo informaron, ya dieron la información que no hay una cama UCI para que él sea trasladado a la ciudad de Lima, para que él tenga su recupería, su mejoría, mi chito. Los familiares señalaron que tras información de vecinos aseguran que horas antes de este terrible hecho registrado en el centro poblado Talambo, Ricardo, conocido como Copita, fue agredido por su pareja. Yo he sospecho de la pareja de que mi hijo ha tenido, porque lamentablemente, señorita, antes de los hechos, señorita, hay una información, señorita, de un vecino que ha aclarado y ha declarado también, es atestido, que antes de los hechos, señorita, mi hijo ha sido golpeado, ha sido maltratado por la señora y amenazado, dicen, antes de esa hora. Su madre señala que su hijo no es la primera vez que sufre violencia física por parte de su pareja, por lo que busca desconsoladamente justicia. ¿Por qué hizo esto? Yo hubiese preferido que le diese botado de su casa, pero no pegarlo, no quemarlo de esa manera. Mi hijo es muy humilde, mi hijo es muy bueno, un trabajador, un luchador, que él ha luchado por esa bebé. Él nunca ha sido malo, malcriado, señorita. Yo les he educado, tengo tres hijos, mis tres hijos son bien educados, mis dos hijas son profesionales. Por su parte, los familiares ya cuentan con un abogado quien buscará que la persona responsable pague su delito. Amigos y vecinos de Ricardo Rojas, con carteles en manos, salieron a las calles a exigir que este hecho no quede impune. ¡JUSTICIA! 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 ¡